Me decías que tu hija fue la que se metió a la página web de saludadas, la que mandó la receta. Y hizo un poco la historia, ¿no? Ya. Y empezó el reto. Hoy primer programa, primera receta. La idea es llegar a 72 familias con un solo balón. 72 recetas que las vamos a ir disfrutando poco a poco. César del Callao, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto de verte. Gracias por estar aquí conmigo. Cuando encontré tu receta, me pareció única. Primero porque esta mezcla del choclo con queso tan antigua, tan de la sierra. ¿Por qué le pusiste jodó? ¿Por qué le pusiste cabanossi? Porque mi madre quería alimentar a tres hombres. ¿Tu madre es tan chalaca como tú? No, no. Mi mamá es ancashina. Ya. Mis padres son ancashinos. Ah, por eso es que de ahí viene ese gusto por el choclo y el queso serranito. Exactamente, exacto. A ver, vamos a poner un pollito. Ahí está. Listo. Así es. Y con una buena sartén no se pega nada. Eso es lo importante, ¿no? La sartén y sabió bastante. Y ahora ponemos el cabanossi y el hobok. Fuego alto, ¿verdad? Sí. Tiene que ser, obviamente, si salteado, un buen fuego, poca materia grasa, ¿verdad? Ajá. Y con una cebolla o ajo le pones una pizca de sal y la sal te ayuda a botar el agua. Ya. El agua se evapora y la cebolla se va caramelizando mucho más rápido. Exacto. Y ahora le ponemos el choclito. Bien, tenemos pollito, tenemos... O esto va al final. ¿Primero van los huevos o primero las carnes? No, no. Primero las carnes. Exacto. Ahí está. Y le damos vuelta, la seguimos salteando. Y esto también. Así es, ¿no? Esto va a alcanzar para todos, ¿ah? Y el queso simplemente lo... Lo vas a majar. Y ahí lo dejo un ratito que agarre su forma. Le vamos a poner un poquito de pimienta. A mí me gusta ponerle... Sí. Un poquito de pimienta. Una buena cantidad de pimienta. Está espectacular esto, mira. Sí, sí, sí. Está cuajado, pero jugoso. Lo que nos van a ver, se van a sorprender cómo de una receta tan tradicional y tan simple como esta mezcla, y lo vuelvo a repetir, tan antigua del queso con el choclo, pueda salir un plato que se creó por una necesidad de darle a los hijos una mayor alimentación. En verdad te agradezco mucho, César, porque a través de este programa puedo aprender recetas únicas y que detrás de estas recetas únicas hay mucha historia. Exacto. Muchos secretos de familia, muchos sentimientos. Tu mamá creó este plato por una necesidad y así me imagino que es el sentir de todos los peruanos, ¿no? Los peruanos cocinamos por pasión, por necesidad, por gusto. Mi experiencia con Javier ha sido bastante simpática. Hemos congeniado en un primer momento, me he enseñado algunos tips y, bueno, hemos complementado la preparación del plato con él, ¿no? Es bastante agradable. Entonces, ahora viene lo más divertido de trabajar en televisión cocinando, es probar. Ahí está, a ver, ¿qué tal? Buenazo. Cuando lo vi emplatado, lo vi muy recreado como un plato para que los chicos lo puedan comer, porque hay cosas que a los chicos les encantan, ¿no? El choclo, el queso, los hot dogs, los chorizos. Entonces, el acompañamiento clásico de este salteado, indudablemente, siempre es el ketchup, la mayonesa, la mostaza, entonces, un poco como para jugar, le agregué estas tres cosas al final. A ver. Te invito a probar mi creación. A ver, vamos a ver. ¿Ah? Mira, qué rico. César, antes que te vayas, por favor, quiero que inmortalices mi balón, porque yo quiero tener acá las 72 firmas, ¿ah? De mis 72 invitados. Tchau, tchau. Tchau, tchau.